Hoy te voy a mostrar cómo con menos de 4 dólares al mes puedes comenzar a vender tus productos en línea en tu propia página web. Tu tienda en línea se podría ver como esta página o inclusive como este diseño o quizás como este diseño. En realidad no importa porque es bien fácil hacer la transición entre un diseño a otro y te voy a mostrar cómo hacer esto con tan solo un clic. Mi nombre es Wilson Ibáñez y ayudo a emprendedores como tú a usar herramientas y estrategias en línea que te permitan aumentar la visibilidad de tu negocio para que puedas vender más. Recuerda que te puedes unir a nuestra comunidad usando el formato de inscripción que se encuentra en la parte de abajo de este video donde puedes colocar tu email y tu nombre para que te enviemos correos y también te unas a nuestra comunidad en Facebook. Ahora hoy hay un montón de cosas que vamos a cubrir pero vamos a tratar de hacerlo bien sencillo, bien fácil y para eso entonces hemos segmentado el video en 6 pasos principales. Lo primero que vamos a cubrir y que te vamos a mostrar cómo hacer es cómo obtener el dominio web y el alojamiento web. Y una vez tengas esos dos componentes también te vamos a mostrar cómo conseguir el certificado de seguridad SSL que permite que tu página se vea segura cuando las personas hacen transacciones. Porque lo que quieres es vender y quieres que entonces se muestre como segura la página. Una vez tengamos el alojamiento web y el dominio entonces vamos a pasar a lo que corresponde a la instalación de WordPress. Vamos a instalar WordPress y este es un paso bien sencillo porque estas compañías de alojamiento web ahora tienen un sistema que facilita el proceso y lo puedes hacer con tan solo un par de clics. Luego vamos a instalar la plantilla que vamos a usar y esta plantilla te la voy a recomendar muchísimo porque de hecho es la que usamos aquí en nuestro negocio para nuestros clientes. Porque es bien versátil, es bien ligera y vas a ver entonces todas las opciones que tiene y todas las funcionalidades que tiene para que pues obviamente puedas vender tus productos. Una vez escojamos la plantilla entonces en el cuarto paso te vamos a enseñar a cómo personalizar el diseño de tu página web para que no quede exactamente como está en la plantilla. Luego en el quinto paso te voy a mostrar entonces las funcionalidades que tienes dentro de WordPress y dentro de esta plantilla en particular. Donde entonces vamos a cubrir los temas de WooCommerce que es la herramienta que se usa para hacerlo de las compras. Esta herramienta se compara mucho con Shopify, no sé si estés familiarizado con el proceso, con otras plataformas, pero la que se usa en WordPress o una de las más comunes es WooCommerce. También en esta sección te voy a mostrar entonces cómo crear una forma de contacto, cómo integrar diferentes tipos de chats. Si quieres que te contacten directamente en la página a través del chat, puede ser Messenger, puede ser WhatsApp. Ahí pues hay de hecho muchas opciones. Y en el sexto paso te voy a mostrar entonces los tipos de estrategias que puedes implementar para generar ventas. Si no has generado ventas, pues cómo comenzar a generar ventas. O si ya estás generando ventas, cómo de hecho aumentar la visibilidad de tu negocio para que obviamente atraigas más clientes potenciales y puedas vender más. Para comenzar vamos a cubrir la parte de alojamiento web y dominio web. Y para empezar entonces nos vamos a la descripción. En la descripción de este video, en la parte de abajo vas a ver que hay una opción que se llama mostrar más. Y hay una secuencia de enlaces y en el segundo enlace este que se llama las mejores herramientas. Creo que se llama las mejores herramientas. Le das clic a este enlace y aquí vas a encontrar entonces una secuencia de herramientas que es la secuencia de herramientas que nosotros usamos aquí en nuestra compañía para diseño, para alojamiento web, para dominios. Todo lo que usamos está de hecho aquí listado, que es lo que recomendamos porque lo hemos usado y sabemos que son buenos productos. Entonces nuestro primer servicio, el primer servicio que te recomendamos es a primero Bluehost. Bluehost es una buena opción que si le das clic acá vas a ver entonces que aquí van a tener la opción de alojamiento web WordPress y aquí entonces escogemos el plan. Y aquí generalmente el plan que usualmente recomendamos es el básico si solamente quieres una página web. Si tienes pensado a lo mejor agregar más páginas web en el futuro, ya sea que tú quieras crear una página web para tu propio perfil personal, aparte de lo del negocio o pienses que a lo mejor tu familia necesita, tiene otro negocio y quieres agregar más páginas. Entonces este plan que se llama Plus es el plan que te recomiendo porque tiene websites ilimitados o páginas web ilimitadas. En comparación a este que es el básico que solamente te permite instalar una página web. Entonces asumiendo que pues vamos a instalar este que es el plan básico, nos vamos a seleccionar y aquí entonces vamos a escoger el dominio. Suponiendo que no tienes un dominio, entonces aquí puedes colocar el dominio de tu de tu tienda que probablemente va a ser el mismo nombre del mismo nombre de tu negocio. Y para eso entonces por lo que supongamos es un ejemplo, mi tienda009.com, vamos a ver. Y aquí dice que está disponible, entonces bueno está disponible. Este es el proceso entonces ya de la creación de la cuenta. Aquí pondrías tu información, aquí pondrías, bueno que más, no solamente la información en este caso. Aquí hay algunas opciones que pues obviamente son opcionales, pero no tienes que necesariamente comprarlas ahora porque pues si estás comenzando no creo que necesites esto de protección de información de privacidad. Esto tampoco, esto tampoco y eso obviamente te va a ayudar a reducir el precio que entonces te permite comprar el dominio por 3.95 dólares al mes. Ahora este es el plan de tres años. Ten en cuenta esto porque si lo cambiamos a un año te cambian el precio a 5.95. Y por eso entonces te vamos a mostrar ahora como siguiente opción, otro servicio de alojamiento donde si te lo dejan a 3.95 por año. Ahora la ventaja de Bluehost es que te regalan el dominio y si entonces no tienes un dominio web, te están regalando un dominio web que generalmente cuesta entre 15 o 8 dólares, depende de donde lo compres. Si quieres conocer más sobre la diferencia entre el servicio de alojamiento que ofrece Bluehost y SiteGround, puedes ver este video donde te explicamos con más detalle pues todas las diferencias que existen. Ahora si nos regresamos a la página donde están todos los productos, vas a ver que entonces tenemos esta opción que se llama, esta compañía que se llama SiteGround, que te la recomendamos mucho porque el servicio es bueno, la velocidad es buena, también es muy parecida a Bluehost, pero SiteGround te da la oportunidad entonces de no comprar un contrato de tres años, sino que lo puedes comprar de un año. Y esto obviamente depende de los objetivos que tengas con la página, si tienes un negocio ya establecido y pues sientes que en realidad tres años es factible, de hecho vas a tener la página por mucho más tiempo, pues Bluehost sería mi primera recomendación. Ahora si estás probando y si simplemente quieres ver cómo haces el ejercicio, quieres lanzar los productos y ver cómo te va por lo menos por un año, entonces nuestra recomendación y de hecho es la plataforma que vamos a usar para este video, es SiteGround, esa es nuestra recomendación, nuestra primera recomendación. Y para comenzar entonces le damos a adquirir oferta de SiteGround y aquí entonces nos vamos a WordPress Hosting y aquí vas a ver que entonces los planes, los precios son similares, pero el plan básico que te permite instalar una página web, te permite entonces hacerlo con 3.95 dólares al mes. Si nos vamos acá, entonces vamos a obtener el plan, le damos clic aquí, obtener el plan y aquí entonces esto sí es diferente a Bluehost, Bluehost te da el dominio por el primer año, en SiteGround por lo menos en el momento actualmente no lo están dando, pero una vez veas el video probablemente lo vas a ver en unos meses, semanas, qué sé yo, puede que entonces sí te den el dominio porque estos precios cambian, las ofertas cambian, entonces por eso es bien importante que cuando obviamente estés en la página le des clic al enlace de aquí para ver entonces qué ofertas, cuáles son las últimas ofertas que pues esta compañía está ofreciendo. Ahora, si quieres tener el dominio dentro de la misma compañía de alojamiento, mi recomendación es que escojas aquí entonces el nombre del dominio y pues lo compres inmediatamente. Ahora, si sientes que 16 dólares es mucho dinero para un dominio al año, te voy a mostrar cómo puedes comprar un dominio con menos de 2 dólares, no dentro de SiteGround, pero con otra compañía y te vamos a mostrar paso a paso cómo hacerlo. Entonces voy a asumir que no voy a comprar el dominio dentro de SiteGround y ya tenemos un dominio registrado. Entonces supongamos que este es el dominio que registramos en la otra compañía que te voy a mostrar en unos segundos. Le damos proceder. Ah, el del dominio no está registrado. ¿Te gustaría registrarlo? No, no quiero registrarlo aquí porque me están cobrando 16 dólares. Entonces depende. Si quieres hacerlo acá, 16 dólares, en realidad pues no es mucho dinero y si ya estás generando ventas, pues es de hecho más fácil, puede que sea más fácil en realidad. Aquí colocas toda tu información, entonces a información de la cuenta, información del cliente, aquí la información de la tarjeta para hacer el pago y aquí puedes ver entonces que el contrato si es por 12 meses, que de hecho podrías hacerlo por un mes, pero te cobran un cargo como de instalación inicial y que entonces el total sería como 18 dólares, 20 dólares, que en realidad no vale la pena. Pagaría mejor el doble y entonces tengo la cobertura de los 12 meses. Ahora recuerda que con este plan no estás adquiriendo el dominio con SiteGround, pero te vamos a mostrar cómo hacerlo con otra compañía. Entonces una vez coloques toda tu información, vas entonces a colocar aquí confirmar y no, bueno, si quieres recibir correos de SiteGround, pues le puedes dar aquí y entonces aquí haces el, haces el checkout o la compra final. Ahora una vez termines la compra, entonces vas a ver que ya vas a estar dentro de la cuenta, dentro de tu cuenta de SiteGround y para comenzar entonces el siguiente paso, que de hecho es nuestro segundo paso, vamos a hacer la instalación de WordPress y para comenzar con la instalación de WordPress, te vas a la opción de websites y aquí le damos entonces un nuevo website y en este caso, como te dije anteriormente, si compraste el dominio con SiteGround, pues no, no deberías tener que hacer esto o bueno, le podrías de hecho, creo que en realidad sería lo mismo porque el dominio existiría, porque ya lo registraste dentro de SiteGround, pero en nuestro caso, yo estoy asumiendo que vamos a comprar el dominio por fuera de SiteGround para que te salga más económico y para eso entonces vamos a decirle que el dominio ya existe y aquí entonces vamos a colocar el dominio que sería el dominio de tu tienda o el dominio de tu negocio y le damos continuar. Ahora una vez le des continuar, te va a decir que el dominio, vamos a ver, no está registrado, si decidiste comprar el dominio con SiteGround, probablemente no te va a salir este mensaje y pues va a ser como más fácil, entre comillas, va a ser más fácil el proceso, pero como decidimos no hacerlo dentro de SiteGround para ahorrarnos algo de dinero, entonces va a decir que no está registrado y que vamos a ver, una vez entonces se cree la página, hay que actualizar estos registros DNS que te voy a enseñar a hacer lo que es bien sencillo. Estos son los registros DNS dentro del dominio y como se va a comprar en otra página diferente, en otra compañía, hay simplemente que actualizar esos registros para que el dominio apunte al servicio de alojamiento de SiteGround. Entonces le damos continuar, vamos a darle entonces comenzar un sitio nuevo y aquí escogemos la opción de WordPress y aquí entonces en esta sección vas a colocar el usuario y la clave, eso es bien importante, no lo olvides, es el usuario que vas a usar para entrar a WordPress, que entonces te va a dar la oportunidad, una vez estés adentro de WordPress, es donde vas a poder hacer las ediciones y los cambios de todos los cambios dentro de tu página web. Le damos continuar, esta opción si la quieres obtener, pues la puedes conseguir, ¿para qué es esto? Esto es un paquete de seguridad que SiteGround está ofreciendo, pero en mi opinión, pues no lo veo necesario, por lo menos no por ahora. Le damos a completar, ahora una vez termine, como el dominio no estaba dentro de SiteGround, te va a decir, nos está diciendo que hay que apuntar los registros DNS del dominio a los servidores de SiteGround, estos servidores en particular, hay que hacer estos cambios, pero es bien sencillo y te voy a mostrar cómo hacerlo. Ahora recuerda que hasta este punto ya instalamos WordPress, WordPress ya está instalado en tu dominio, ahora lo que hay que hacer entonces es simplemente conectar el dominio con el alojamiento web. Y para eso entonces nos regresamos a la página donde están todas las herramientas, y aquí vas a ver que hay una compañía que se llama Namecheap, que es nuestra recomendación, podrías comprarlo en otra parte también, pero sentimos que los precios son económicos, el servicio es bastante bueno y la interfaz es bien sencilla de usar y no te están vendiendo siempre, que pasa mucho con otras compañías. Entonces le damos aquí adquiero oferta de Namecheap y aquí entonces es donde buscarías el dominio de tu negocio. Si no estás seguro del nombre del dominio que quieres usar para tu página web, puedes ver este video que está en esta sección, en esta pestaña donde te explicamos con más detalle cómo conseguir ese nombre perfecto para tu página web. Por ejemplo, si tu negocio fuera mi negocio 009.com, vamos a ver, vas a ver que entonces en vez de pagar 16 dólares, aquí estás pagando 8.88, 9 dólares, que pues es más económico y ten en cuenta que esto es por año. Ahora, si sientes que 9 dólares es muy costoso, por lo menos por el momento, te voy a mostrar cómo comprarlo con menos de 2 dólares. Si nos vamos a la opción al final, recorremos todos al final y ves que entonces aquí hay unas extensiones adicionales. Aquí vas a ver una categoría que se llama de 2 dólares o menos. Y aquí entonces ves que puedes entonces escoger entre, hay muchas opciones, hay unas más, un poco más económicas. Puedes ver que este, mi negocio 009.xyz vale un dólar y te lo dan por dos años, de hecho, así a un dólar. Ahora, si no quieres, pues obviamente colocar xyz, podrías escoger algo que esté más relacionado con tu tienda, ya sea que sea por lo menos, digamos, esta que dice online. El dominio por dos años a 1.48 dólares. Ahora, ten cuidado que después entonces de que se cumplan esos dos años, el precio va a subir a 32. Entonces, eso es algo que debes tener en cuenta también. Si prefieres entonces que después de los dos años sea un poco más económico, supongamos que en este caso el dominio por el primer año es 1.99 y después te lo venden a 10 dólares, que eso es un precio razonable. Y si estás experimentando, todavía no sabes, quieres tener la cuenta por un año, así como el alojamiento web, entonces esto puede ser una buena opción y son solamente 2 dólares. Para comprarlo, entonces simplemente lo adicionas al carrito de compra, le das, vamos a ver, ver carro, y aquí entonces haces el checkout y entonces aquí haces a completas, completas obviamente la orden. Esta opción que está aquí, que está activada, que de hecho viene con el dominio, por lo menos Namecheap lo ofrece. Otras compañías te lo venden adicionalmente, pero Namecheap lo que hace es que te ofrece este paquete que lo que permite es que tu información personal no sea revelada públicamente para que evites que la gente, hay compañías que te llaman, llaman a tu celular o te escriben a tu correo, o te envían un montón de información porque saben que entonces compraste un dominio y pues entonces ellos pueden usarte como objetivo para vender sus productos y servicios. Entonces, pero con Namecheap este servicio es gratis y viene incluido con el dominio una vez lo compras. Ahora, recuerda entonces que ya que compraste el dominio en Namecheap, ahora lo que hay que cambiar entonces es el registro DNS y para eso entonces, recuerda que entonces cuando terminamos la instalación de WordPress dentro de SiteGround, SiteGround nos dio entonces la dirección exacta donde queremos apuntar nuestro dominio. Entonces para eso, dentro de tu cuenta de Namecheap que es donde está tu dominio, vas a encontrar probablemente un dominio porque si compraste uno pues vas a encontrar solamente uno y cuando lo veas entonces vas a ver una opción que se llama Manage o es como darle gerencia o hacer cambios y aquí vas a ver entonces que se puede hacer el cambio del DNS. Entonces lo que vas a hacer es te vas para acá, copias el primero y copiamos el primero acá. Nos vamos para acá que es el segundo y copiamos el segundo y luego lo actualizamos. Ahora, dice que entonces se toma 48 horas. Generalmente se toma menos tiempo para actualizar los registros DNS entonces que el dominio ya se conecte con los servidores de SiteGround. Pero puedes esperar por lo menos unas horas. Trata de esperar unas horas para que entonces puedas hacer el paso siguiente que es la instalación del certificado SSL. Ahora que ya esperamos unas horas entonces lo único que tenemos que hacer es ya tu página va a estar listada dentro de la bueno, dentro de esta sección que se llama My Sites o My Websites y lo que tienes que hacer entonces es darle a la opción aquí de Site Tools y aquí vas a ver entonces que vamos a buscar seguridad. Creo que ya lo habíamos activado. Creo que ya estaba activado. Sí, entonces ya lo había activado pero lo único que tienes que hacer es darle a Less Encrypt que es el que está actualmente pero supongamos que quiero instalar esta son dos opciones que son bien similares. Simplemente entonces le das a obtener y ahí entonces lo que hace es ponerle el certificado de seguridad a tu página web. Una vez termines con este proceso mi recomendación es que enforces enforces no forces el certificado SSL o esto de esto que se llama HTTPS que es lo que haces lo que hace es forzar el certificado en todas las páginas. Entonces cuando ves tu página web vas a ver el candadito y vas a ver entonces que tu página es segura porque va a tener esta S entonces no va a aparecer como muchas páginas web aparecen como sitio no seguro y no quieres que se vea así porque obviamente si estás vendiendo en línea pues no es bueno y en realidad no es seguro porque si vas a hacer transacciones con PayPal o con tarjetas de crédito el sitio literalmente no es seguro para hacer la transacción y no quieres que eso suceda en tu tienda en línea. Listo, entonces ya tenemos alojamiento web y ya tenemos dominio ya los dos están conectados y está todo funcionando bien y tenemos el certificado SSL. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a WordPress y para entrar a WordPress hay varias formas pero dentro de SiteGround hay una forma que bueno una opción bien fácil que pues es te vas aquí a la opción de WordPress vamos a ver instalar y aquí vas a ver tu dominio que va a ser obviamente el dominio de tu tienda de tu negocio y aquí le damos entonces Login o Entrar esto es para que te instalen otros plugins pero no quiero que instalemos unos plugins porque la plantilla que te voy a mostrar es más liviana es sencilla y no queremos como tener más plugins de los que necesitamos entonces le damos Exit ahora ya estamos dentro de WordPress para entrar a WordPress no necesariamente tienes que estar dentro de la cuenta de SiteGround también puedes usar entonces el dominio vamos a ver entonces supongamos que este es tu dominio y nos vamos a WordPress Admin este link estas dos palabras wp-admin es lo que te permite y hay otras de hecho hay otras opciones para entrar a WordPress es lo que le dice al navegador que entonces estás tratando de entrar a tu página y para hacerlo entonces le damos Enter y pues ya entró porque ya estábamos dentro pero generalmente si no estás dentro porque hicimos el login desde SiteGround si no es el caso entonces te va a preguntar tu correo electrónico y tu clave que pues ya recuerda que lo hicimos al principio ahora en el tercer paso vamos a hacer la instalación de la plantilla que te voy a recomendar que es súper eficiente súper rápida liviana y los diseños son muy buenos y es muy fácil cambiar entre diseño de un diseño a otro y para eso entonces lo primero que vamos a hacer si no si quieres poner toda la configuración en español nos vamos a Settings y aquí puedes escoger el idioma entonces nos vamos a Español guardamos ya está en Español como puedes ver la mayoría de las opciones no todo no todo en realidad pero la mayoría de las opciones van a estar en Español ahora nos vamos para Plugins y aquí te recomiendo que bueno aunque si es dentro de SiteGround este Optimizer es una buena opción porque te ayuda a optimizar de hecho la velocidad de la página pero si estás en otra compañía si decidiste hacerlo con Bluehost o otra compañía yo mi recomendación es que elimines Plugins que no necesitas porque pues eso le da más carga a la página puede que la ponga más lenta hay más vulnerabilidad porque si algún hacker quiere entrar a tu página puede que a través del código que a lo mejor hay algunos códigos que funcionan muy bien pero hay otros que pues no tan bien y eso puede pues generar pues problemas en el futuro entonces mi recomendación es que minimices el número de Plugins en este caso entonces voy a desactivar este nada más voy a dejar el Optimizer y lo voy a borrar ahora nos vamos a la apariencia y aquí ves que entonces estos son los temas que están instalados que son los temas bien básicos son los que vienen por defecto dentro de WordPress pero lo que vamos a hacer es añadir uno nuevo entonces vamos a añadir uno nuevo y aquí en populares le damos a populares vas a ver que de hecho es el primero pareciera que es el cuarto pero es en realidad el primero porque estos son los que por defecto están instalados dentro de WordPress y por eso tienen siempre la primera posición pero en realidad los que compiten realmente son todos estos después de estos tres y como puedes ver entonces Astra es el primero el segundo es el Hello Elementor porque Elementor de hecho es el constructor de diseño que vamos a usar o le llaman maqueteador pero bueno eso lo vamos a ver más adelante para instalar la plantilla o el tema entonces le damos instalar ya está instalado entonces lo activamos y ya está activo entonces ahora lo que vamos a hacer entonces es si lo ves si ves la página y te vas a My WordPress y le das visitar sitio vas a ver que la plantilla es bien sencilla en realidad no tiene ningún diseño porque lo que acabamos de instalar es como el esqueleto de la página en realidad no tiene ningún diseño predefinido o pues ningún prediseño ahora para instalar alguno de los diseños que ellos ofrecen nos vamos para esta opción que se llama primero bueno que si se llama primeros pasos lo activamos ahora la primera pregunta que te hacen es que tipo de le llaman ellos creo que le llaman donde está maquetadores que no sé si sea una buena traducción en español pero para mí es la herramienta que te permite visualmente hacer los cambios de la página web no solamente visual sino también te permiten hacer cambios de código pero eso es lo que hace que WordPress se parezca ahora porque no era así antes pero se parezca tanto a todas las utilidades que encontramos dentro de Wix o dentro de otras plataformas porque pues es bien fácil hacer los cambios no tienes que generar código antes antes era antes era bien importante saber cómo puedes programar ahora si lo sabes pues obviamente te ayuda además pero si no lo sabes hay muchas herramientas que te permiten hacer los cambios en la página y Elementor Viver Bearder Gutenberg y este que no lo conozco mucho rizado son pues son los maquetadores más populares vamos a escoger Elementor y aquí entonces vas a ver todos los diseños que existen dentro de la plantilla de Astra como te dije anteriormente y es bien fácil cambiar de un diseño a otro y tiene muchas pues muchos muchos diseños diferentes ahora en nuestro caso lo que queremos es una tienda e-commerce que te permita entonces hacer compras en línea porque muchas de estas páginas aunque se puede instalar el plugin de WooCommerce que es el plugin que se usa para hacer la compra el diseño no está no está como inicialmente creado para o optimizado para este tipo de tiendas o este tipo de páginas por eso es que mi recomendación es que te vayas aquí esta opción que te da más pues como más opciones y aquí vas a ver entonces que te puede puedes clasificarlos entre blogs entre business e-commerce o otros y en este caso lo que queremos es ver qué diseños tenemos para e-commerce y aquí puedes ver que entonces tenemos varios diseños ahora puedes ver que hay algunos que tienen este título aquí en la parte derecha superior que dice agency o de agencia esos diseños son exclusivos para las personas que tienen la plantilla pero es la plantilla pro o el servicio premium y pues con ese servicio entonces te da más flexibilidad porque tienes acceso a más diseños y a muchas otras funcionalidades y si te interesa puedes ir entonces de nuevo a la página a la página donde están nuestros productos y ver entonces si tenemos alguna oferta para el tema o la plantilla de Astra ahora supongamos que vamos a instalar esta plantilla nos gusta como se ve entonces lo que vamos a hacer es importar el sitio completo vamos a borrar el sitio importado anteriormente porque queremos borrar todo lo que fue creado anteriormente aunque en realidad no hemos creado nada pero es mejor como empezar la instalación desde una desde una una base pues limpia que no haya no haya ningún código que interfiera con el nuevo diseño le damos importar y una vez termine entonces te va a aparecer este mensaje y vas a poder entonces visitar el sitio vamos a ir al sitio a verlo y listo como puedes ver entonces ya está instalado tienes entonces todas las imágenes puedes ver entonces que están los productos están todos los productos y nos vamos aquí a todos los productos y aquí puedes ver entonces que las personas pueden pues llegar a la tienda pueden seleccionar algún producto y le pueden entonces dar a añadir al carrito y una vez esté en el carro entonces vamos a ver que hay en el carrito que fue el hecho el producto que acabamos de agregar y aquí entonces se puede finalizar la compra y aquí entonces la persona coloca toda la información y pues genera entonces realiza el proceso de pago ahora no hemos no hemos cambiado nada dentro de WooCommerce no hemos cambiado nada dentro de la página y por eso entonces el siguiente paso es hacer la personalización de la página si no quieres que se vea exactamente como está aquí ahora antes de que comencemos con la personalización de la página podemos entonces te voy a mostrar qué tan fácil es cambiar de diseño vamos a darle buscar otra vez supongamos que ya no queremos ese diseño porque pues no se ajusta a lo que queremos para nuestra página entonces supongamos que queremos escoger este diseño que es como dice una tienda ya como una tienda de ropa de zapatos de accesorios y lo único que tenemos que hacer entonces es darle click a este que es solamente un click le damos importar vamos a borrar entonces el sitio anterior porque no quiero que no quiero que haya conflicto entre los códigos y le damos importar y ahora que ya terminó entonces le damos aquí a ver el sitio web y ya puedes ver entonces que lo cambió totalmente el diseño está pues totalmente cambiado tiene otras imágenes tiene otros enlaces hay otras páginas la manera como se ve la tienda el store es la tienda pues se ve diferente lo está clasificando por categorías hay muchos cambios entonces primero mi recomendación es que busques el tema que más que más se ajuste a lo que quieres para tu página web y una vez tengas ese tema dentro de la plantilla de Astra que es la plantilla que te estamos recomendando aunque si no usas Astra probablemente con otras plantillas puede que sea similar pero nuestra recomendación es que la uses porque pues es la que usamos de hecho todo el tiempo para hacer nuestros diseños personalizar los diseños de nuestros clientes es bueno que entiendas entonces que es lo que exactamente estás buscando dentro de la página web porque ahora te vamos a enseñar entonces como personalizar la página una vez tengas el prediseño entonces si quieres dejarla como está pues puedes dejarla puedes dejar el tipo de letra lo único que te recomendaría es que cambies las imágenes obviamente para las imágenes de tus productos tu logo los demás como pues si los demás diseños que pues no que no se vea como un copy un copiar y pegar si quieres conocer más detalles sobre WordPress y cómo usar todas las opciones que están dentro pues dentro de la plataforma puedes ver este video en esta pestaña donde te explicamos paso a paso todos los componentes y todas las configuraciones que puedes hacer dentro de la plataforma ahora para personalizarla entonces la primera mi primera sugerencia es que entres a esta opción que se llama personalizar y aquí vas a ver que entonces tienes algunas configuraciones globales entonces aquí puedes cambiar el tipo de letra los colores contenedores botones puedes hacer muchos cambios la cabecera también aquí puedes cambiar el logo que de hecho pues podría estar aquí en esta sección donde está amigas de pan esto pues en realidad no te da mucha flexibilidad pie de página woocommerce y bueno eso es esto pues esto es estas son todas las opciones que te da por lo menos con la plantilla que es gratuita ahora mi recomendación entonces es que cierres esta opción y nos vamos para Elementor entonces vamos a editar con Elementor y aquí es entonces donde directamente vas a poder hacer los cambios de la página los más probablemente de diseño no de funcionalidad aunque tiene muchas cosas que están relacionadas con la funcionalidad entonces supongamos que quieres cambiar el título esta es mi tienda y aquí puedes cambiar entonces los colores de los botones digamos que el estilo no te gusta quisieras colocarlo vamos a colocar aquí que colocamos a ver tipografía texto de color no sé como un color amarillo colocar como un color qué sé yo como un color amarillo que en realidad pues no tiene no pues no sé o no se ve bien aunque se ve bien cuando uno le da entonces aquí encima supongamos que quisieras cambiar la imagen entonces aquí puedes entonces darle click vamos a estilo y aquí ves que entonces aquí está la imagen y que creo que de hecho tenemos una imagen por acá vamos a cargarla y ya ves entonces que cambió cambia bastante vamos a quitarle esto porque no me gusta cómo se ve el color vamos a cambiarle el color de esto porque pues no se ve para nada vamos a colocar digamos que este verde lo dejamos así le damos a actualizar cada vez que hagas algún cambio entonces le das aquí esta opción de actualizar y una vez lo tengas si lo quieres visualizar le das al ojo que está en esta parte y vas a ver entonces los cambios cómo se ven cómo se van viendo y así entonces puedes cambiar cualquier bueno la mayoría de los elementos que tienes dentro de la página web todas estas imágenes puedes cambiar los colores supongamos que no quiero esto quiero cambiar este este color de fondo le damos aquí click lo vamos a estilo vamos entonces a color digamos que quiero un color más fuerte algo como qué sé yo vamos a buscar algo como así ahora si realmente no te gusta para nada pues el diseño que tienes aquí en la página pues tienes de hecho dos opciones la primera opción es que entonces agregues el diseño por tu propia cuenta y comienzas entonces agregar bloques porque como puedes ver aquí aquí puedes empezar digamos que vamos a agregar un bloque aquí entonces seleccionas la geometría o la distribución quieres un bloque continuo quieres un bloque dividido en dos en tres en cuatro hay muchas distribuciones y de hecho puedes cambiarlas digamos que una vez selecciono esta de hecho manualmente también entonces puedo vas a ver que entonces se puede mover y luego entonces puedo seleccionar qué quiero que se coloque en este espacio supongamos que quiero un título entonces arrastro el título y aquí coloco el título si supongamos que necesitamos más espacio entonces ponemos espacio arriba vamos a ver pongamos espacio arriba supongamos que necesitamos colocar una imagen entonces debajo del texto entonces debajo del título colocamos la imagen y aquí buscamos la imagen supongamos que tenemos una imagen como esta vamos a ver si esta funciona y ahí tienes la imagen y poco a poco entonces paso a paso vas construyendo la página pues como tú quieras como tú la quieras específicamente ahora otra opción es que si no quieres entonces hacer el diseño por tu propia cuenta puedes entonces cerrar acá y le damos otra vez adicionar y aquí en esta en este icono que tiene la carpetica esta entonces cuando le das clic vas a ver que van a tener una secuencia de páginas y esos son unos diseños prediseñados de Elementor que puedes usar para Elementor la versión gratuita de Elementor tienes todas estas opciones cuando ves este icono que dice Pro pues esa es la versión como Premium o la versión paga de Elementor que si te interesa también tenemos en la descripción en la página donde están todas las las promociones y todos los descuentos probablemente vamos a tener entonces también una unos códigos de descuentos si te interesa usar la versión Pro de Elementor si no simplemente pues supongamos que vamos a ver entonces cuáles son las la versión gratuita tiene digamos que esta sección vamos a ver este diseño si te gusta este diseño tiene un video acá en la parte derecha tiene el título tiene un botón que pues es el llamado a la acción una vez la persona llega a tu página y ves que entonces tiene pues tiene estos segmentos recuerda que una vez instales este 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 prediseño puedes de hecho entonces cambiarlo también no necesariamente tiene que quedar así como pues como está en esta página una vez decidas cuál diseño quieres escoger le puedes dar entonces aquí a la opción insertar y aquí entonces te van a indicar los primeros pasos y lo que realmente lo que te preguntan acá creo que es que tienes que abrir una cuenta con ellos con correo electrónico y clave y una vez entonces tengas la cuenta entonces va a quedar enlazada con la biblioteca y puedes entonces instalar cualquiera de las plantillas por lo menos las gratuitas en si es el caso de la versión Pro tienen bastantes diseños que son bien llamativos supongamos digamos que este se ve bien minimalista y pues colorido se ve bien bonito pero esta es la versión Pro que pues es la versión Paga como lo mencioné anteriormente ahora también no necesariamente tienes que agregar la página completa también tienen bloques o segmentos y para esto entonces te puedes ir a esta sección de bloques y puedes ver que algunas son Pro a lo otro a lo otras son gratuitas supongamos que te gusta este diseño entonces le das click y para agregarlo entonces simplemente tendrías que darle aquí insertar y colocarías entonces vas a primeros pasos y agregarías tu correo electrónico y el nombre la información y con eso entonces ya te permiten hacer la instalación de ese diseño que quieres instalar en la página ahora el siguiente paso entonces es que entendamos cómo podemos cambiar las funcionalidades dentro de WordPress y esto es con referencia al plugin de WooCommerce que es el plugin que te va a permitir entonces hacer el proceso de compra bueno de venta obviamente vas a poder elegir entonces el tipo de pago quieres que te paguen con Paypal o te paguen con transferencia bancaria hay varias formas que de hecho también se puede con tarjeta de crédito pero habría que instalar otro plugin te voy a mostrar entonces cómo también agregar una forma de contacto para que las personas te contacten si tienen preguntas también cómo colocar chats en la página web ya sea que sea Messenger o Whatsapp para comenzar entonces nos vamos para la sección de WooCommerce como vas a poder ver entonces en la lista de opciones vas a ver una opción que se llama WooCommerce te va a dar información de todas las órdenes entonces una vez empieces a vender vas a ver que entonces todas estas gráficas se van a empezar a llenar con datos que es bien importante para que obviamente lleves el inventario y hagas un análisis de ventas ahora mi primera recomendación es que vayas a la sección de ajustes y en ajustes entonces puedes cambiar aquí la información la dirección la ciudad el país donde quieres que entonces se hagan envíos la ubicación de las ventas aquí puedes cambiar también el tipo de moneda ya sea peso o dólar o libra esterlina si subimos de nuevo nos podemos ir entonces a pagos y dentro de pagos que es una de las secciones más importantes dentro de la configuración de WooCommerce es que establezcas que forma de pago vas a utilizar para que las personas procesen las compras entonces una de las más comunes es Paypal también se puede con tarjetas de crédito pero como lo dije anteriormente se tendría que instalar otro plugin para poder sincronizar entonces el procesamiento de tarjetas de crédito con WooCommerce pero en este caso la configuración original te permite entonces recibir pagos con Paypal con contrarreembolso pagos por cheque o transferencia bancaria directa supongamos entonces que quieres hacer la venta a través de Paypal entonces nos vamos a gestionar y aquí en gestionar entonces pues vas a poder ver que vas a poder cambiar entonces el título el correo electrónico este es el correo electrónico de tu cuenta de Paypal y eso es bien importante que obviamente lo escribas bien lo coloques bien porque es la cuenta es la forma en como vas a enlazar tu cuenta de Paypal con tu página web y aquí también entonces aquí hay un código que es bien importante que hay que capturar que es el token o es un código de identidad de tu cuenta de Paypal que lo puedes conseguir dentro de la cuenta de Paypal para entonces colocarlo en esta sección para que se sincronice y cada vez que obviamente entonces se haga una compra o se haga una venta se te notifica y el dinero se te transfiere a tu cuenta de Paypal en esta sección entonces si te vas a correos electrónicos vas a ver que ya está la lista aquí entonces predefinida de los correos electrónicos que se le envían a las personas que hacen las compras que a lo mejor cuando hacen un pedido se está procesando la compra tú luego entonces la pruebas y una vez se aprueba se envía otro correo electrónico automáticamente está todo bien automatizado y aquí entonces está la lista de todos los correos que WooCommerce va a enviar por ti una vez entonces la persona haga el proceso bueno o si termine el proceso de compra ahora si quisieras cambiar los productos entonces aquí te vas a la sección de productos y aquí vas a ver entonces que como ya tenemos un diseño preinstalado ya ese fue el diseño que adquirimos a través de la plantilla de Astra entonces se crearon ya productos y hay productos ya creados y los puedes de hecho modificar puedes modificar o puedes obviamente agregar tus propios productos aquí puedes cambiar el nombre si es que quieres cambiarlo mi sugerencia es que comiences desde cero y para comenzar desde cero tienes que simplemente añadir nuevo producto y te va a salir una interfase pues similar a esta donde te piden el título o el nombre del producto y basado en el nombre del producto se va a crear entonces un enlace url que va a ser un enlace único para ese producto en particular aquí vas a poder agregar descripciones creo que también aquí hay otra sección de descripción ahora esto es un producto sencillo es un producto simple vamos a ver entonces el producto como puedes ver entonces aquí está el producto y se puede añadir al carrito ahora no hay tallas no hay diferenciación entre tallas y pareciera que entonces este producto solamente pues tiene una talla si quieres crear entonces variaciones entre productos nos regresamos y le damos entonces aquí a esta opción que dice producto vamos a ver producto variable y una vez tengas entonces el producto variable vamos a crear un atributo entonces supongamos que vamos a poner tamaño y vamos a colocar pequeño mediano grande le damos clic aquí a esta parte que dice usado para variaciones guardamos atributos y ahora entonces nos vamos a variaciones y en variaciones entonces vamos a crear variaciones para todos los atributos le damos ir le damos ok se crearon tres variaciones porque son tres diferentes tamaños le damos ok y aquí entonces vamos a ver si amplificas esto si lo abres vas a ver que entonces aquí va a aparecer el precio supongamos que para el tamaño esto vale 30 la moneda que tengamos por ejemplo estas son libras esterlinas vamos al vamos al vamos al mediano le colocamos aquí 35 y vamos al grande y aquí le colocamos 40 y vamos a ver entonces guardar cambios y una vez se guarden los cambios entonces vamos a ver vista previa de los cambios y puedes ver entonces que aquí la persona puede escoger escoger el tamaño y te va a salir el precio que acabamos de agregar esto es bien importante cuando tienes productos que tienen variaciones de precio de tamaño y eso es bastante común y pues es importante que sepas cómo hacerlo y pues ya te mostramos cómo hacerlo lo que es en realidad bien sencillo puedes escoger digamos que mediano puedes ver que el precio está cambiando entre grande grande y pequeño y una vez entonces la persona decide el tamaño simplemente lo agrega al carrito y continúa con el proceso de compra puedes ver que entonces una vez están acá en el carrito ya fue agregado al carrito nos vamos al carrito ver carrito y aquí entonces se puede finalizar compra y aquí entonces se puede hacer el pago ahora y como puedes ver entonces hemos ajustado hemos configurado el proceso de pago con Paypal ahora vamos a agregar entonces la forma de contacto y vamos a verificar que pues la forma de contacto esté funcionando bien entonces para eso nos vamos a contactar si quieres cambiarlo esto de inglés a español te voy a mostrar que eso se puede simplemente hacer cuando te vas a vamos aquí a apariencia y nos vamos a menús y en menús vas a ver entonces que tienes todas las páginas que están listadas aquí vamos a ver dónde está la página home, store, men, women vas a ver entonces que aquí están ya listadas y se le puede cambiar el título entonces vamos a colocar aquí inicio aquí se puede colocar digamos que tienda y así se pueden entonces cambiar todas vamos a cambiarlas todas ahora una vez cambies todos los títulos entonces le puedes dar guardar cambios o guardar menú y ahora entonces lo vamos a actualizar y en actualizar puedes ver que al hacerlo ya entonces todos los nombres cambiaron de inglés a español y es bien sencillo hacerlo ahora para cambiar entonces la forma de contacto lo que vamos a hacer es editar con Elementor y aquí vas a ver entonces que si le damos click acá esta forma vamos a ver que entonces como fue agregado esta forma viene de un plugin que tenemos aquí entonces lo que se hizo fue agregar un código este código viene de vamos aquí en donde está www.pforms y aquí puedes ver entonces que lo que se hizo entonces fue colocar simplemente el código de esta forma de contacto este código se copia y se pega acá para que entonces aparezca la forma de contacto en esa página ahora entonces para verificar que si esté funcionando nos vamos aquí a la forma de contacto la abrimos y aquí vas a ver entonces vamos a ver en configuración tiene este nombre le puedes cambiar el nombre que más podemos hacer aquí entonces vamos a campos y en campos entonces aquí puedes cambiar digamos que el nombre este nombre que aparece aquí como name lo puedes cambiar en esta sección aquí que va a decir entonces nombre esto entonces lo cambias también una vez entonces haga los cambios le das guardar y una vez guardado entonces vamos a ver que más podemos hacer aquí como puedes ver hay un montón de opciones que puedes agregar esta es la versión gratuita yo creo que si esta es la versión gratuita y aquí entonces estos campos que se pueden agregar adicionalmente son con la versión ya pues la versión pro pero para comenzar y para lo básico en realidad no necesitas la versión pro y pues puedes usar la versión pues pues básica o gratuita porque pues es es lo que inicialmente se necesita es nombre el mensaje el correo electrónico a lo mejor número telefónico podría pues podría ser otro campo que podrías agregar si nos vamos a ajustes entonces en ajustes vas a ver que vamos a ver entonces aquí puedes cambiar entonces en vez que en vez de que diga send message vamos a cambiarlo a enviar y aquí lo vamos a colocar como enviando vamos a ver entonces en avisos aquí en avisos entonces es bien importante que cambies este correo electrónico porque a este correo electrónico se le va a enviar el aviso de que efectivamente alguien te está contactando y te envían entonces el mensaje como tal a este correo electrónico ahora entonces aquí colocarías tu correo electrónico supongamos que este es este es el correo electrónico aquí le puedes cambiar el título que más esto creo que lo puedes dejar así vamos a probarla como está así entonces le vamos a añadir un nuevo aviso lo vamos a guardar luego podemos ir a la sección de confirmación y cuando esa sección de confirmación es importante porque aquí vas a decirle a la persona gracias por contactarnos y puedes agregar un mensaje el mensaje que quieras y una vez lo tengas entonces le puedes dar guardar cambios y ahora entonces vamos a probar que todo esté bien y como puedes ver acá cambiamos el nombre asunto antes estaba en inglés ahora lo cambiamos a español puedes ver que entonces aquí aparece enviar vamos a lo colocar aquí y una vez estén listos entonces van a hacer el envío del mensaje y puedes ver que entonces está enviando y ahora se envió y aparece el mensaje gracias por contactarnos te enviaremos un correo electrónico en cuanto podamos y en teoría debiste haber recibido un correo electrónico vamos a ver yo coloqué este correo electrónico como prueba y puedes ver que efectivamente hay un nuevo correo y aquí aparece entonces el mensaje el nombre de la persona el correo electrónico y aquí bueno de hecho aquí es el mensaje y este es el título o el asunto y lo que tienes que hacer es simplemente tomar este correo y obviamente entonces responderles pues la pregunta que tienen ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregarle un chat a la página porque pues probablemente quieres que las personas te contacten ya hay una forma de contacto pero eso es menos digamos que efectivo es más formal y puede que sea un poco más lento a veces las personas quieren saber si tienes cierto producto si lo tienes de cierto color cierto tamaño y para eso entonces es bien recomendable que tengas un chat como en vivo y en directo para que puedas responder todas esas preguntas y para hacer esto entonces hay muchas opciones puedes hacerlo con Whatsapp Messenger de hecho hay chats que no están enlazados ni siquiera con estas con estas redes sociales podemos llamarlas redes sociales son chats que específicamente sirven para pues para páginas web y están diseñados para Wordpress pero aquí hoy te voy a mostrar entonces las dos opciones como más populares la primera es con Whatsapp y la segunda es agregarle entonces el chat de Messenger de Facebook y para eso entonces vamos a comenzar con la opción de Whatsapp nos vamos a la vamos a donde está la sección de Plugins y en Plugins vamos a añadir uno nuevo y al añadir uno nuevo vamos a buscar entonces chat y aquí puedes ver entonces que hay varias opciones vamos a ver supongamos que queremos escoger esta siempre trata de ver las calificaciones o los reviews de los plugins porque algunos que no pues no funcionan tan bien y siempre es una buena práctica tener en cuenta la experiencia de otras personas y por eso entonces es importante ver pues que tantos reviews positivos tiene el plugin como puedes ver hay muchas opciones que son pues parecen buena hemos usado muchas veces este plugin TalkTo LiveShot que en realidad no está enlazado con Whatsapp ni Messenger es un plugin pues separado de cualquier otro tipo de plataforma donde entonces puedes de hecho entonces descargar la aplicación en tu celular y puedes entonces responder las preguntas de las personas que te están haciendo pues preguntas en la página ahora para enlazar Whatsapp a tu página vamos a escoger este conecte a un chat con Whatsapp entonces listo entonces esto parece ser una buena opción lo vamos a instalar y una vez lo instalamos vamos a activarlo y al activarlo vamos a ver dónde está es este entonces nos vamos a ajustes y aquí entonces realmente lo que tienes que hacer es colocar tu número telefónico o el número telefónico de tu negocio donde vas a responder los mensajes a través de Whatsapp aquí puedes ajustar el mensaje vamos a ver qué más tiene posición el icono necesitas ayuda vamos a ver vamos a colocar esto entonces así como está necesitas este es el retardo entonces de 3 segundos que la persona llega entonces se cuenta 3 segundos y a los 3 segundos aparece entonces la opción de Whatsapp ahora después de esos 3 segundos también entonces puedes colocar entonces un mensaje aquí para que entonces aparezca y se abra la ventana y vean que pues estás disponible y puedes colocar un mensaje cualquiera digamos que vamos a colocar casi que lo mismo abrir chat estos son estos son los segundos de retardo también entonces después de los 3 segundos a los 10 segundos va a aparecer este mensaje para que entonces la persona vea que estás disponible y pues te puedan enviar el mensaje inmediatamente le damos guardar y vamos a ver entonces cómo funciona entonces nos vamos aquí a WordPress y visitar al sitio ya ves que entonces apareció después de 3 segundos y en teoría debería aparecer un mensaje después de los 10 segundos ves que apareció entonces el mensaje y aquí se puede abrir el chat y te va a redireccionar entonces a la mensaje a la opción de pues de Whatsapp dentro de la computadora pero si entonces si estamos dentro del celular te va a redireccionar a la cuenta a la cuenta como tal de Whatsapp para que comiencen pues que te puedan comenzar a enviar mensajes ahora si quieres hacer lo mismo para Messenger entonces lo primero que tenemos que hacer es desactivar esta opción de Whatsapp no quieres tener los dos al mismo tiempo entonces nos vamos a los plugins y aquí vamos a desactivar esta opción y vamos a buscar entonces añadir nuevo y aquí vamos a colocar entonces Messenger vamos a ver Messenger y como puedes ver entonces aquí hay una buena opción creo que esta es la opción original de Facebook pero por alguna razón no tiene tan buenos reviews entonces vamos a escoger esta que tiene pues parece ser que tiene mejores reviews tiene bueno tiene menos instalaciones tendrías que probar entre estos dos entonces pero vamos a escoger de hecho entonces la que tiene la de Facebook la original de Facebook a ver como nos va entonces vamos a instalarla ahora le damos a activar ahora entonces nos vamos a la buscamos vamos a ver donde está donde está Messenger entonces vamos a ver a ver detalles no debe estar entonces por acá es este Customer Chat vamos entonces a darle esta opción Set Up Customer Chat que es como configurarlo supongamos que esta es la página le damos Continuar le damos Siguiente vamos a colocarlo en Español vamos a ver que deben tener un Español Español vamos a cambiar esto vamos a saludar hola le damos Guardar le damos Siguiente vamos a dejarlo así esto es para cambiar los colores le damos Siguiente o Finalizar vamos a ver que pasó parece que si se instaló aunque aparecía apareció un error pero parece que como puedes ver se instaló y vamos a continuar como Wilson y puedes ver entonces que ya uno ya se puede entonces enviar mensajes hola y aquí entonces la persona recibiría estos mensajes y escribiría la respuesta ahora como puedes ver tienes muchas opciones no tienes que usar específicamente la de Messenger o Whatsapp tienes que usar lo que más te convenga si es que siempre estás conectado a Facebook pues Facebook Messenger es una buena opción si ninguna de las dos plataformas en realidad las usas pues muy frecuentemente te recomiendo que uses otro tipo de chat donde entonces puedes instalar esa aplicación en particular como la del pajarito que te mostré anteriormente puedes instalarla en tu celular para que entonces los mensajes que te envíen a través de tu página web los puedas recibir en tu celular y puedas responder inmediatamente porque esa es la intención de esos chats la intención no es que respondas al siguiente día sino que respondas inmediatamente la persona pues te está haciendo las preguntas ahora ya tenemos todos los elementos más importantes y fundamentales para que la página pueda comenzar a correr ya sabes cómo montar todo pues todo dentro de WordPress los productos ya recorrimos entonces lo importante y lo fundamental para tener el sistema ya corriendo el siguiente paso entonces es lo que corresponde a cómo comenzar a hacer ventas a generar ventas como incluso si estás vendiendo ya estás vendiendo pues cómo incrementar esas ventas a través de mayor exposición a través de las redes sociales hay muchas formas y te voy a mostrar algunas alternativas que tienes pues para que puedas comenzar a vender o puedas comenzar a incrementar muchas pues mucho más tus ventas nuestra primera recomendación es que siempre obviamente tengas tus cuentas en línea tengas tus redes sociales si tienes seguidores y si no tienes puedes crear entonces una página en Facebook para que pues empieces a promover tus productos pues visualmente para que las personas lo vean si no sabes cómo crear una página en Facebook para tu negocio puedes ver el enlace que se encuentra en la parte de arriba del video donde puedes entonces ver el otro video otro de nuestros tutoriales donde te enseñamos cómo crear una página en Facebook para tu negocio ahora hay muchas formas de promover mi recomendación es que lo hagas bastante personal que trates de compartir imágenes en el mejor de los casos trata de crear videos para que las personas entonces visualmente vean bien el producto te conozcan también si no quieres aparecer en la cámara puedes poner a otra persona pues que explique qué es lo que están obteniendo o de qué se trata el producto qué tipos qué tamaños tienes qué colores etcétera entonces nuestra primera recomendación es que siempre siempre entonces estés compartiendo en tus redes sociales y una vez compartas en las redes sociales entonces puedes enlazar los productos a las publicaciones lo primero que podrías hacer entonces es directamente poner las publicaciones en las publicaciones poner los enlaces de los productos entonces como puedes ver acá en esta página de Facebook estamos promocionando estos zapatos y estos zapatos de hecho están en la página que acabamos de crear entonces la persona va a ver los zapatos va a ver una descripción probablemente una mejor descripción que esta y le van a dar clic al enlace y aquí directamente entonces pueden realizar la compra dentro de tu página web ahora también podrías crear promociones vamos a ver entonces aquí hay una sección de promociones donde vamos a colocar ofertas y en ofertas vamos a crear entonces vamos a crear una oferta nueva y aquí entonces vamos a cambiar la foto buscamos la foto de los zapatos creo que eran estos puedes colocar entonces la información del título vas a colocar aquí la descripción puedes colocar la caducidad entonces también de la oferta porque quieres colocar una oferta solamente por cierto tiempo donde pueden canjear la oferta entonces pueden hacerlo online y aquí entonces se puede escribir o se puede colocar el enlace de los zapatos o bueno de este producto en particular y aquí acción comprar esta es la acción que van a tomar pueden entonces enviar mensajes como llegar llamar guardar no queremos que la persona compre directamente vamos a colocar publicar y si nos regresamos al inicio vas a ver que entonces aparece ya la oferta y la persona entonces le puede dar clic y se va entonces a la opción de comprar directamente ahora otra opción y eso es lo que siempre recomendamos es que crees contenido audiovisual para que entonces generes más interés en tu audiencia o si no tienes audiencia esto va poco a poco va a generar más interés si te muestras como pues como el dueño o puedes poner otra persona que explique el producto muestre los colores los diferentes tamaños como se muestra aquí aquí hay un ejemplo donde colocamos el video un video que en realidad es un video aleatorio y si le das clic al enlace puedes ver que muchos vendedores entonces están haciendo esto generan contenido explican le ponen un pantallazo al video y aquí en la descripción entonces colocan los enlaces que en este caso entonces sería el mismo enlace que usamos para la promoción que sería esta entonces nuestra recomendación entonces es que siempre trates de crear contenido audiovisual si quieres compartir solamente imágenes está bien lo de las imágenes pero hemos notado que hay muchos pues hay mejores resultados si de hecho interactúas más con tu cliente con tu bueno con tu clientela con tus seguidores porque esto genera más interés y se conectan con tu negocio porque hay una persona detrás de la entidad como tal ahora nuestra siguiente sugerencia es que crees un perfil en Google My Business o en Google Maps no sé si lo conoces lo has escuchado pero este esta no es una red social en realidad pero pues esta esta plataforma cada vez está tomando más fuerza y en Latinoamérica está tomando cada vez más fuerza en Estados Unidos ya de hecho está bien establecida y es una de las plataformas más importantes para los negocios y lo que te ayuda entonces es que una vez creas tu perfil en Google My Business o en Google Maps que pues en realidad son equivalentes esto te va a dar la oportunidad de que si la persona está buscando supongamos zapatos cerca de donde tengas el local si es que tienes un local si no tienes un local o una o un área de trabajo en realidad pues esto no aplica mucho si quieres vender tus productos desde la casa pero no quieres que tu casa sea entonces la ubicación de tu negocio puede que entonces esto no aplique pero si realmente tienes un local esto es una oportunidad bien grande para ti y para tu negocio porque puedes inscribir tu negocio en Google Maps y cuando las personas buscan a productos relacionados digamos que tu negocio es de zapatos y accesorios y de ropa si buscan y están cerca de tu negocio van a verlo listado como puedes ver acá aquí colocamos bueno vamos a colocar entonces zapatos en el área o zapatos vamos a colocar zapatos nada más vas a ver entonces que aquí aparecen varias varias opciones supongamos que entonces vamos a colocar digamos que este aunque esto no tiene pues no tienen tan buenos reviews pero vas a ver entonces que aquí aparecen varias opciones supongamos que la persona me gustan estos zapatos entonces pueden entrar al perfil y de hecho pueden también entonces ver los productos porque una vez tengas una cuenta y te va a mostrar que cuando tienes una cuenta dentro de Google Maps que esta es una cuenta que creamos para pues un ejercicio para que veas visualmente que es lo que puedes hacer aquí vas a colocar entonces información en general y de hecho creo que tenemos un video donde te explicamos como crear una cuenta en Google Maps y lo puedes ver en la descripción en la parte de abajo de este video lo que te queríamos comentar es que una vez entonces tengas la información básica dentro de la cuenta de Google My Business puedes también entonces crear crear productos y una vez creas productos entonces las personas van a poder ver los productos en el listado donde aparece aquí en este caso este negocio en realidad no tiene ningún bueno parece que solamente tienen fotos pero no tienen los productos vamos a ver si al final no tienen los productos pero en muchos casos ahora Google Maps se está dando la opción se está dando la opción a las personas para que coloquen los productos y esos productos van a aparecer entonces en el listado cuando la persona te encuentre y una vez te encuentran entonces pueden hacer la compra porque digamos que este es uno de los productos aquí colocamos zapatos precio fijo aquí colocarías la descripción y aquí va a aparecer en realidad cuando lo vean el producto va a aparecer un enlace de compra y ese enlace de compra los va a tomar entonces a este enlace y aquí entonces pueden comprar directamente el producto porque primero te encontraron cuando están cerca de tu tienda cuando hicieron la búsqueda te encontraron vieron los productos les gustó algo le dan clic al enlace de comprar y esto los redirecciona entonces a la página web donde puedes vender directamente el producto recuerda que puedes dejarnos todas tus preguntas en la sección de comentarios de este video o puedes unirte a nuestra comunidad usando el formato de inscripción que se encuentra en la parte de abajo de este video si has encontrado útil toda la información de este video recuerda que le puedes dar me gusta te puedes suscribir y puedes también darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que tengamos un video nuevo ¡Suscríbete al canal!